¡Aquí! ¡Nos vamos unirnos! ¡Que nos agradecemos! ¡Que nos topan! ¡La Seño, Pachuca, el Arenal! ¡Es de Gilman! ¡Soy nomás! ¡Aquí! ¡Si yo soy un arenco, que tiene! ¡Esa conación, Pecos! ¡Aquí, a tu animalista! ¡Aquí! ¡Aquí, a tu animalista! ¡Aquí! ¡Aquí, a tu animalista! ¡Vamos de grava a estar! ¡Cirando el tránsito! ¡Vamos de grava a estar! ¡Aquí, llévaos! ¡Aquí, llévaos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!